Hey que pues, como que las puedes, si con este pinche trapa hasta sus nalgas mueve Hey que pues, como que las puede, si con este pinche trapa hasta su ruca quiere Hey que pues, como que las puede, si con este pinche trapa hasta sus nalgas mueve Hey que pues, como que las puede, si con este pinche trapa hasta su ruca quiere Hey que pues, como que las puede, soy un pinche loco viajando por las estrellas Los pinches puñetas conmigo se estrella, no sabes nada de ella porque la traigo arriba Sus pinches indigretas tiraderas no lastiman Esta que arde la pinche ciudad fugleva Soy el pinche demonio que recorre las heras Las pinches cagaderas, na, al saugo se la pelan Las pinches calaveras, si al dilu ya lo espera Fuma y fuma hierba y presentame esta cuera Hay el placer, hunda saludos perros de guerra Y pa, hijo de perra, ahí le pinto pero el dedo Soy diferente al resto de ese puto es la pejuevos Cago de la luz y lo que chingado yo quiera Nadie te ha tirado y te pones la sudadera El código calaca sigue entestrando haters Andamos bien piratas como el perro de los riders Los pinches calaveras, si al dilu ya lo espera Pinches cagaderas, na, al saugo se la pelan Al dilu ya lo espera Las pinches calaveras, y al saugo se la pelan Todos esos son mangueras ¿Vuela en revés? Al saugo y aquí no se la pelan Hey que pues, como que la puede Si con este pinche trapa hasta sus nalgas mueve Hey que pues, como que la puede Si con este pinche trapa hasta su roca quiere Ey que pues, como que la puede Si con este pinche trapa hasta sus nalgas mueve Ey, que pues, como que las puede Si con este pinche trapa hasta su roca quiere Ey, que pues, como que las puede Lo único que quiero es girapo a to la rife Recuerda que así te dije Encomendado con el bueno del siempre traigo mi dije Chale no se ponde fuiste Y tu mierda donde la aprendiste Viste el guiso y me dijiste Esa rol está bien chila Acepta que de aquí aprendiste No te sientas Dios del juego Acabarás como Cortés Debajo de un árbol y triste Mira bien lo que quisiste Mis consejos los partiste Por eso solo te abriste Ahora inventas que soy malo Bueno fue lo que dijiste Un azteca quien te enviste Pensaste que esto era un chiste Rap ni vida esto es mi business Dejando todo bien claro Foca la mierda a los chismes Y eso que no tiro caca Si no imagina ya vistes No me preocupa que hiciste Si al olvido así quisiste No me preocupa que hiciste Si a la verga así quisiste Si a la verga así quisiste Ey que pues Como que las puede Si con este pinche trap hasta sus nalgas mueve Ey que pues Como que las puede Si con este pinche trap hasta su ruca quiere Ey que pues Como que las puede El E.M.S.T.R.M.S.T.R.A.S.T.R.A.S.T.R.A.S.T.R.A.S.T.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A.S.R.A. Gracias.